La Sonora Casino No te pierdo ni piel ni quizá No te pierdo ni piel ni quizá Esta noche bailas el merengue Y te llevan para Bogotá Esta noche te juro que yo No te pierdo ni piel ni quizá No te pierdo ni piel ni quizá No te pierdo ni piel ni quizá Esta noche ni piel ni quizá Yo no me enamoro De mujeres blancas No quiero llevar La muerte a mi casa Yo no me enamoro De mujeres gordas No quiero llevar Un muerto sin forma ¡Anda! Dígale, dígale Si te llevan para los guayacanos Para que yo no te pueda hacer nada Si te llevan para los guayacanos Pa' que yo no te pueda hacer nada Esta noche te juro que yo No te pierdo ni piel ni quizá No te pierdo ni piel ni quizá Esta noche bailas el merengue y te llevan para Bogotá Esta noche bailas el merengue y te llevan para Bogotá Esta noche te juro que yo No te pierdo ni piel ni quizá No te pierdo ni piel ni quizá Esta noche ni piel ni quizá No te pierdo ni piel ni quizá Esta noche ni piel ni quizá Yo no me enamoro De mujeres blancas No quiero llevar La muerte a mi casa Yo no me enamoro De mujeres gordas No quiero llevar Un muerto sin forma ¡Anda!